hola aquí estamos de nuevo para otro vídeo el vídeo de hoy está relacionado con el día internacional de la mujer que fue el pasado lunes 8 de marzo como sabéis los vídeos los grabó en varios idiomas y resulta que el lunes lo grabé en árabe el martes en inglés el miércoles en francés y finalmente hoy jueves pues en castellano vale pero ya digo el vídeo en sí está dedicado al día de la mujer que fue el pasado 8 de marzo entonces en este vídeo explicaré esencialmente la importancia del 8 de marzo para los derechos de las mujeres y luego lo asociaré con el mundo científico existen científicas yo soy un ejemplo de ello y en el mundo de la ciencia que es mayorita que está dominado mayoritariamente por los hombres como es de esperar pues hay una componente de machismo y de ahí que el día del 8 de marzo pues tenga mucha importancia para las mujeres hablaré en concreto de una científica muy importante gracias a la cual sabemos que hoy en día existe la materia oscura a una científica americana una astrofísica ver a rubín y pues comentaré y explicaré lo mejor que pueda el trabajo que realizó para tal para tal descubrimiento y también la componente de machismo que se encontró a lo largo de su trayectoria bien pues voy a poner las transparencias y empezamos ok bien pues aquí tenemos las transparencias ya digo el vídeo de hoy está dedicado al día internacional de la mujer y en particular el de este año el 2021 ya me conocéis mi nombre es marian bucmadi lópez investigadora en ikerbask y profesora en la up si tenéis dudas sobre el contenido del vídeo siempre me podéis escribir al email que indico ahí marian punto bucmadi at gmail.com y también me podéis seguir en varias redes sociales en youtube en facebook instagram twitter y en tick tock siempre con el nombre marian punto cosmology la cosmología en inglés bien pues vamos allá porque el día internacional de la mujer es tan importante vale pues esencialmente porque el día en el que se recuerda y se recalca vale el movimiento que existe mundialmente en favor de los derechos de la mujer porque tanto los hombres como las mujeres deberíamos de tener los mismos derechos aunque en la práctica no sea así vale por más teoría que que veamos escrita y de dónde viene ese día bueno pues esencialmente ya a principios del siglo pasado pues los movimientos socialistas esencialmente fueron los que empezaron a celebrar este día tiene está también detrás en la historia una huelga que hubo en cierta fábrica a finales del siglo 19 pero vamos esencialmente en el formato que lo conocemos pues siempre ha sido el movimiento socialista el que ha favorecido este día y también evidentemente pues se ha celebrado en los países comunistas en china en china perdón en la urs es y países similares y luego a finales del año 60 pues esencialmente se adoptó por el movimiento feminista en 1967 es decir se llegó a la conclusión pues que era necesario un día en el cual se recordase pues que hay que seguir luchando y para llegar a derechos iguales para las mujeres y cuando digo iguales respecto a los hombres como soy española pues me gustaría recalcar y recordar cuándo fue la primera manifestación del día de la mujer vale pues fue ni nada más ni nada menos que en 1936 antes de la guerra civil y fue liderada por dolores y barry más conocida como la pasionaria evidentemente pues ya con la guerra civil y la historia de nuestro país pues eso se quedó atrás y solo años posteriores que se vuelve a celebrar el día internacional de la mujer la onu reconoció el día internacional de la mujer en los años 70 del siglo pasado y cada año pues la asocia un tema y como podéis imaginar dadas las circunstancias actuales pues el tema de este año está relacionado con la pandemia con la covid 19 y en concreto lo que recalca el lema de este año de la uno es la necesidad de tener a la mujer liderando y con el objetivo de alcanzar una igualdad en un futuro próximo esperemos dada las circunstancias que estamos viviendo a raíz de la covid 19 recordemos que a raíz de esta pandemia la mayoría de los trabajos que se han perdido son trabajos que se realizaban por mujeres y no hay que olvidar que son muchas veces las que llevan a cargo si me permiten la expresión acuesta el trabajo de la casa de los críos de la cocina de en general todas las labores del hogar y que muchas veces trabajan también fuera de casa y ahora me diréis bien y cuál es la relación entre el día internacional de la mujer y los vídeos de ciencia que estoy haciendo en concreto los vídeos de cosmología y gravitación las científicas no somos ajenas al mundo en el que vivimos dicho de otra forma el mundo científico está dominado por hombres y por lo tanto no es una casualidad pues que exista más machismo de acuerdo en ese mundo y incluso lo sufrieron científica de envergadura como el caso de ver a ruby vale el trabajo de esta excelente astrofísica y cosmóloga está resumido de alguna forma en esta figura esta figura representa filamento de materia oscura y esencialmente se dedicaba al estudio de las galaxias vale y a través de ese estudio y esas observaciones llegó a la conclusión desde que tenía que existir aparte de la materia ordinaria que podemos ver a través de su interacción electromagnética pues tenía que haber otra materia y esa materia no la veíamos a través de interacción electromagnética la veíamos de forma indirecta a través de su interacción gravitatoria o los efectos que inducía en la materia que rotaba en las galaxias vale y eso ya digo es lo que se conoce como la materia oscura y a un pilar de la cosmología actual de acuerdo sin ella sería imposible describir la observación no sólo la de la referente a la galaxia sino observaciones también cosmológica como el fondo de radiación cósmico del cual ya hablaremos más adelante y otras observaciones bien que quien fue ver a rubin ver a rubin fue una americana y era astrofísica nació en el año 1928 y falleció desgraciadamente en el 2016 y ya digo existen machismo en el mundo de la ciencia diciéndolo no estoy descubriendo ningún nada nuevo y esta señora pues lo sufrió en sus propias carnes lo que pasó fue esencialmente que quiso estudiar astronomía en Princeton vale una excelente universidad pero como era mujer pues no le permitieron acceder a ese curso vale esto pasó en los años 50 del siglo pasado pero ya veis hasta qué extremo podía llegar los machismos y digo hoy en día sigue habiendo machismo la situación ha mejorado pero eso no excluye de que existan machismo y de vez en cuando hago referencia a ellos los vídeos si veis el vídeo de la mujer y la niña en la ciencia podéis ver ejemplos de cosas que pasan hoy en día obtuvo su doctorado de la universidad de Georgetown en Washington y recalco ahí en otro color en morado en concreto que cuando realizó su estudio de doctorado sus investigaciones mientras que era ya madre y lo recalco porque eso quiere decir que aparte de la labor de investigación que cualquier doctorando o doctoranda sabe que lleva y bastante tiempo pues esta señora consiguió compaginarlo con el hecho de ser madre de hecho cuidando a su hijo es decir tenía doble tarea doble trabajo por un lado sus investigaciones y por otro lado compaginar esas investigaciones con su trabajo en casa cuidando a los críos y más cosas en su doctorado lo que descubrió esencialmente es que las galaxias no estaban de alguna forma se agrupaban vale no estaban así suelta a lo loco cada una por su lado sino que de alguna forma seguían un cierto orden y se de alguna forma se agruparon y eso fue una idea revolucionaria para los años 50 sin embargo de nuevo como era mujer pues no se le tuvo muy en cuenta y sólo dos décadas después realmente se tuvo en cuenta esta brillante idea observación a fin de cuentas que es lo que nos dice la física lo que observamos lo que no está hablando de la física porque está importante esta señora pues ya digo porque estaba mujer descubrió esta excelente investigadora descubrió lo que conocemos hoy en día como materia oscura aportó observaciones sólidas y cuantiosas de la existencia de la materia oscura esencialmente lo que descubrió es que aparte de la materia lo que llamamos normalmente la materia ordinaria o bariónica de las que estamos hechos la que se puede describir por el modelo estándar los átomos normales y eso no es más que un 14 por ciento de la materia total del universo hay como un 86 por ciento adicional que lo que llamamos como materia oscura y como descubrió ver a rubin la existencia de esta materia oscura fue a través observando las galaxias esencialmente lo que ella observaba eran galaxias muchísimas y en concreto la velocidad a la que rotaban los diferentes elementos de la galaxia respecto a la distancia a la que estaban eran distancias muy grandes por eso ahí está escrito pues años luz es decir distancia correspondiente a la distancia que año luz esencialmente la distancia que recorre la luz en una distancia grande bien entonces lo que se esperaba desde un punto de vista teórico pues la curva que está aquí abajo que lo que predice la mecánica newtoniana y también la relatividad general pero esto es lo que se observa es decir la mecánica newtoniana y de paso esto se conoce como las curvas de rotación de la galaxia se ha olvidado decirlo entonces lo que nos dice la mecánica newtoniana respecto de las curvas de rotación de las galaxias es lo siguiente si tenemos un cuerpo que está rotando en torno a otro entonces ese cuerpo que está rotando si hay varios cuerpos porque más cerca está del centro del centro es decir donde está la materia pues se rota mayor velocidad por eso esencialmente venu rota en torno al sol a mayor velocidad que lo hace la tierra y también por esa misma razón tenemos que marte va más lento que respecto a la tierra cuando va girando en torno al sol es decir lo que nos dice la mecánica newtoniana es que esencialmente el cuadrado de la velocidad de rotación es proporcional a la masa que hay en el centro respecto a la cual se está rotando vale es decir a mayor masa mayor velocidad y también nos dice que conforme nos vamos alejando esa velocidad decrece porque el cuadrado de la velocidad es inversamente proporcional a la distancia del objeto que está rotando respecto del centro donde está localizada la masa y que observaron ellos pues que esa velocidad como podéis ver en la curva pues no decrecía sino que todo lo contrario incluso podía crecer un poquito y esto como se puede explicar bien pues resulta que igual no estamos viendo toda la materia y esa fue la explicación de la materia oscura esencialmente aquí vemos mucha materia vale pero en materia ordinaria es decir la que podemos ver la que interacciona electromagnéticamente pero se puede dar que exista más materia y eso lo que nos están diciendo estas curvas de rotación de las galaxias sólo que nosotros no la vemos pero la podemos inferir a través de esas curvas de rotación que lo que nos dice ahí tiene que haber más materia porque de lo contrario esto no es lo que se observaría y si queremos explicar las observaciones pues observación a lo que nos están diciendo mire usted está perdiendo parte del contenido material y por qué lo está perdiendo porque es materia invisible en el sentido de que no interacciona electromagnéticamente y de ahí el nombre de materia oscura porque la inferimos de efectos gravitatorios que produce sobre materia que sí podemos ver entonces lo que se ve es que en los exteriores de las galaxias hay cuerpos que están rotando pero esos cuerpos van demasiado rápido para la cantidad de masa que creemos que hay ahí es decir la observable por lo tanto tiene que haber otra y ahora esa otra mat materia en lo que se conoce insisto como la materia oscura y normalmente se puede ver como no ver directamente pero se puede inferir que puede formar como una especie de disco fino como filamento mejor dicho como anillo así en el exterior a veces de la galaxia vale y hay simulaciones como esta que se ve aquí esta simulación que esencialmente nos describe pues como sería la materia oscura no es que nosotros veamos esa materia oscura sino que la simulación podría así estaría distribuida la materia oscura es decir hay unos filamentos eso agrega más material al observables perdón a los que vemos electromagnéticamente a través de su interacción electromagnética y esa materia es la que hace pues que los elementos que están lejos del centro de los núcleos galácticos pues vayan a mayor velocidad así que esa fue la enorme contribución de Vera Rubin a los estudios a la cosmología es decir se dio cuenta de que un 80 y tantos por ciento de la materia total del universo no era materia ordinaria es decir no interaccionaba electromagnéticamente sino que era materia oscura hoy en día no sabemos exactamente desde un punto de vista fundamental que esa materia oscura pero si hay bastantes modelos y hablaremos sobre ello más adelante en otro vídeo entonces me gustaría terminar este vídeo con dos apuntes dos cosas muy importantes por un lado gracias Vera Rubin por ser un ejemplo para todas las científicas y para las futuras científicas mujeres es decir a pesar de la adversidad no le permitieron estudiar en Princeton llevar la carga de la casa cuidar a cuatro hijos todos se doctoraron por lo que he leído y esto por un lado así que muchísimas gracias al trabajo que hizo y a visibilizar el trabajo de la mujer en la ciencia por eso ya digo muchas gracias Vera Rubin y evidentemente pues espero que hayáis pasado un excelente lunes celebrando el Día Internacional de la Mujer y con esto pues por ahora me despido espero que os haya gustado el vídeo y ante todo espero que hayáis aprendido algo nuevo ¿vale? y con esto pues lo dejo aquí si os ha gustado por favor poner un like en el vídeo y nos vemos en el siguiente ¿vale? esto es todo por ahora hasta la próxima